Ejemplos Uso de prefijos E1 Sustituir la potencia de 10 por el prefijo del sistema internacional SI Adecuado en la cantidad 2.45 multiplicado por 10 elevado a la menos 6 voltios Solución como la potencia de 10 es menos 6 el prefijo adecuado es micronu V hace tabla 2 en el anexo En consecuencia, 2.45 por 10 a la menos 6 voltios igual 2.45 microvoltios Gracias por ver el video